Tengo un problema y no sé qué hacer Yo amo a alguien y no la quiero tener No sé cómo hablar ni dejarlo saber Ya no la amo como la amaba ayer Ahora le digo a mi amor Ya no quiero nuestra relación Siempre te amaré hasta el final Ya no te quiero engañar Tengo que terminar con ella Pero muero de la pena Ya no quiero que sufras más Si yo no estoy mejor quedarás Y ahora me voy sin mirar atrás Porque así mi no más me dolerá Y ahora me voy sin mirar